La vida en una explotación ganadera como esta no ha cambiado en los últimos años. Las rutinas de trabajo siguen siendo muy exigentes, pero la rentabilidad de la leche y el queso que se produce ha caído en picado. Lo que llevo yo las cabras, yo no lo he visto tan caro como este año. Tenían que buscar una manera de subir ya el queso y la leche. Pienso que triplican sus costes en esta granja, necesitan hasta 10 sacos diarios para alimentar a sus 200 cabras. Estaba entre 8 euros y pico el saco de pienso y el de millo porque estaba casi a 14 euros. Son estos los alimentos que estarán exentos del IJIC. Una noticia celebrada por el sector pide más medidas como estas que ayuden a conservar un oficio tradicional. Y en Fortaventura lo que hemos vivido de antepasado, la ganadería, y es lo que deberíamos proteger. Gracias. 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 Gracias.